Takeda Padre, para Me alegra que tu madre no esté aquí para ver esto No hables sobre mi madre Round 1, fight Casey Cage ¿Quieres ese ascensor? Si, general, lo quiero Pues gánatelo Round 1, fight Una chica guapa Salí a mi madre Pues intentaré no darte en la cara Round 1, fight Jackie Briggs No quiero hacerte daño Tú no eres lo que me preocupa Si, mamá nos mata si se entera Round 1, fight Kung Jin ¿Me estás provocando? Solo quiero medirme contigo No estás preparado Round 1, fight Erron Black Ferra y Thor ¿Y esas frises, perra? Thor quiere pasar a la parte buena ¡Pasemos a ella! Round 1, fight KOTAL KOTAL KAN Débora Los kaitins son débiles Los ostics son altivos Una población se reducirá Round 1, fight ¡Comb' ¡Gracias! Solo quiero nadar ¡Pasemos! ¡Hanada! ¡Muyendo! ¡Otra! ¡Hanada! ¡Pasemos! ¡Muyendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está Johnny! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.